Hola amigos del Lidatino, Jainseño con ustedes de nuevo y hoy les vamos a hablar de la insulina y todos los problemas que están sucediendo en este momento con la utilización de esta droga que es una droga muy importante para el cuerpo, pero muy peligrosa y sobre todo la forma que la están usando en este momento la gente. Como ya sabemos pues ha sido un tema que tiene quizá 50 años en el ambiente del fisiculturismo y de nuestro deporte en general y de muchos otros deportes también porque pues es una hormona muy anabólica que aumenta masa muscular y pues todo el mundo quiere tener más músculo. Como nuestro deporte ha crecido tanto pues ahorita se está hablando mucho de todo y por supuesto la insulina no se va a quedar atrás pero está siendo muy mal usada al igual que las otras drogas porque todo el mundo quiere ganar ese músculo lo más rápido posible ser el campeón mañana y apenas tengo dos años entrenando entonces ser el coach mañana y apenas tengo dos años entrenando ya soy coach entonces esto está trayendo problemas grandes, graves ok y no es una droga con la que ustedes pueden jugar primero que todo para qué voy a usar insulina si tiene que ser la primera pregunta que un atleta se tiene que hacer para qué voy a usar insulina si apenas empecé a entrenar hace tres años, cuatro años o seis meses porque hay unas estupideces grandísimas que se escucha en estos momentos donde un atleta que tiene tres meses ya se está metiendo un ciclo completo como si fuera un atleta pesado hormonas 1200 miligramos de cipionato 1200 miligramos de propionato 1200 miligramos de goldenona drogas que no le hace falta a un principiante insulina, hormonas de crecimiento IGF-1 a un principiante ok entonces es como si le regalamos una motocicleta un Kawasaki 1200 a un niño de tres años oye, no, tienes que regalar una bicicleta con dos rueditas atrás y que le empiece a dar y empiece a aprender cómo manejar la bicicleta después cuando tenga cuatro años a lo mejor le compras una con motor ya no necesitas las rueditas de atrás poco a poco hermano no te vuelvas loco metiéndote todas las drogas que no te convienen porque simplemente tu cuerpo no tiene la maquinaria para trabajar con esas drogas ok si tienes si eres un flaquito o eres un atleta que acaba de empezar o apenas pesa setenta kilos, setenta y cinco kilos para qué te estás metiendo tanta droga esa es mi primera pregunta no hay maquinaria para toda esa droga insulina, hormona, esto no te hace falta nada de eso te hace falta un poquito de esto, un poquito de aquello esteroides, un poquitico de hormona y ya, para tu casa ganaste tu trofeo y viste para tu casa ahora vamos al tema me desvío un poquito del tema porque me da rabia las estupideces que se están cometiendo sobre todo las estupideces con la insulina existen varios tipos de insulina rápida, lenta, super lenta ok pero hay que tener en consideración que la insulina trabaja con carbohidratos y los carbohidratos que se deben consumir alrededor de la toma de la insulina tienen que ser carbohidratos simples malto de string de estroza o cadena ramificada de 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 string que es una branch de string cycle se llama así cycling malting de string ok cualquiera de estas que puedes escoger para tomar durante la toma de la insulina alrededor de la toma de insulina que llamo yo alrededor de la toma de insulina cuando te metes tu inyección de insulina tienes que esperar 10 minutos y tomar inmediatamente en esos 10 minutos la cantidad de carbohidratos simple que va rápido al torrente sanguíneo y alimentar tu cuerpo porque esa insulina empieza a jalar carbohidratos y necesita carbohidratos porque si no te da una hipoglicemia te vas a sentir mal como lo menor que te puede pasar es que te sientas mal te sientas mareado te empiezas a temblar necesitas comer azúcar rápidamente ok si no está bien manejado te puedes desmayar te da un coma insulínico entonces estamos hablando de gente que ha muerto en la cama verdad por haberse metido una inyección de insulina quizás tienen un cuerpo que es mucho más resistente se comieron un pollo con arroz se fueron a tomar una siesta y no se despertaron como hay ciertos estúpidos que se la ponen en la tarde o en la noche después de entrenar se comen un plato de papa o de batata que es dulce y a las 11 de la noche se acostaron a dormir y se mueren durmiendo ¿verdad? ¿por qué? porque el entrenador le dijo que era de esa forma ok no se puede meter insulina sin carbohidratos simples no carbohidratos simples que vas a masticar carbohidratos en líquido no hay forma de usar insulina con carbohidratos que tienes que digerir ¿entendieron? no existe un carbohidrato que tengas que digerir que sea simple que digieras porque la digestión tarda por lo menos hora y media y ese glucosa ese glucógeno que necesitas no va a llegar a tiempo y te va a dar un epoglicemia por cada unidad de insulina necesitas 10 necesitas 10 gramos de carbohidratos ok entonces si me meto 10 unidades de insulina necesito 100 gramos de carbohidratos simples carbolin carbolic vitargo dextrosa maltodextrin los venden puros en potes ok si te metes en internet puedes ver diferentes carbohidratos que venden de la vieja época vendían dextrosa en un pote de 2 libras un pote de 5 libras maltodextrin branch cycling dextrin ok el carbolic por ejemplo de prosobs de la compañía prosobs tiene 3 diferentes carbohidratos ok mi compañía cuando yo era dueño de human evolution teníamos un producto que se llama plasma blast que tenía 3 diferentes carbohidratos y además ingredientes que aumentan el bombeo de sangre y llevaban esos carbohidratos más rápido al músculo ok entonces si tu entrenador te manda a meterte 10 15 20 unidades de insulina y la comida después de la insulina es vamos a imaginar que es 200 gramos de pollo y 200 gramos de agro vota al entrenador inmediatamente votalo pues no sabe lo que está haciendo no es un entrenador es un idiota que no entiende el uso de diferentes drogas no entiende de química en el cuerpo no entiende un carajo entonces inmediatamente después de la insulina y por supuesto que necesitamos utilizar la insulina más rápida o de mediana acción nunca uses insulina lenta que va a estar en tu cuerpo por 24 horas ok necesitas utilizar insulina UAR UR o Humalog la Humalog es muy rápida la UR tiene un pico a los 10 minutos y luego otro pico a las 2 horas y media esa es la favorita que yo usaba hace años cuando competía y es la que uso en mis atletas ok ¿por qué? porque yo quiero tener el control de lo que está sucediendo en mi cuerpo tú no sabes cuando va a haber un pico en una Lantus que dura no sé 18 horas 24 horas 12 horas ni siquiera lo sé porque no me interesa ok pero esas insulinas de largo acción tiene picos que tú no puedes reconocer tú no puedes saber cuándo es el siguiente pico en cambio con la UR yo me meto 10 unidades de insulina inmediatamente después de entrenar me tomo 100 gramos de carbohidrato en líquido a los 10 minutos después de entrenar perdón a los 10 minutos después de la inyección de insulina espero 45 minutos y como una comida con carbohidratos que tengan alto índice glicémico batata sweet potato plátano plátano maduro por supuesto con mi carne mi pollo y ya con eso yo voy a ir trabajando mi cuerpo va a ir digiriendo cuando yo tenga el pico dentro de 2 horas y media ya hay carbohidratos dentro del músculo reservas de glucógeno para cuando esa insulina haga su pico de nuevo jale estos carbohidratos y no te des hipoglicemia algunas veces te puede dar una hipoglicemia verdad a pesar de que cumpliste con todos los requisitos para evitarla pues puedes tomar unos 30 gramos de carbohidratos de nuevo a veces se quita con un gatorade porque un gatorade grande tiene unos 28 gramos de 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 azúcar verdad hay gente que se toma un refresco que no es de dieta que tiene azúcar tiene una lata de de coca cola tiene 50 gramos de azúcar dependiendo también de tu metabolismo que tipo de metabolismo tienes te va a decir el tipo de insulina y la cantidad de insulina que puedes tomar porque si yo tengo que elevar mi ingesta de carbohidratos y yo tengo un metabolismo lento o un metabolismo que se inclina a absorber grasas y acumular grasas pues de que de que me sirve utilizar insulina si lo que voy a poner es gordo si gané 20 libras me metí 10 kilos de peso de de en 6 semanas eso también lo hubiera logrado con esteroides y hubiera sido una ganancia más limpia y te puedo asegurar que de esos 10 kilos 5 si son de músculo en cambio con insulina esos 10 kilos los 10 son de agua y de grasa cuando tienes un metabolismo lento no te conviene utilizar insulina cuando tienes que elevar los carbohidratos tan altos porque sufres de hipoglicemia una de dos o te estás metiendo demasiada insulina o tu cuerpo no acepta la insulina al aumentar a tantos carbohidratos para tapar el hueco que está surgiendo porque la insulina artificialmente está sacando todo ese glucógeno del músculo pues te vas a tener que comer más carbohidratos y te vas a poner gordo entonces ¿de qué te sirve? ponerte gordo y después tienes que quitar 10 kilos de grasa o sea hay que utilizar un poquito la imaginación la razón el sentido común que en esta época pues no existe nadie tiene sentido común todo el mundo cree que el fulanito le dijo algo wow eso es lo último no brother él inventó eso para sacarte dinero es hay atletas profesionales hay entrenadores profesionales y hay entrenadores que simplemente están ahí porque necesitan el dinero no les interesa ni tu salud ni cómo te vas a ver ni nada tienes que utilizar el sentido común oye si me voy a comer 600 gramos de carbohidratos al día porque estoy utilizando insulina ¿cómo me voy a poner? gordo ¿ya? más los carbohidratos simples que no cuentan en la dieta ahora si estoy en periodo de competición y uso insulina ¿verdad? entonces tengo que calcular los carbohidratos para después del entrenamiento me pongo la insulina espero 10 minutos me tomo mi bebida de carbohidratos espero 40 45 minutos me como mis carbohidratos con mi proteína carbohidratos que tengan alto índice glicémico no arroz no tortillas no no sé qué más la gente está comiendo una cantidad de estupideces cuando necesitas digerirla tu cuerpo necesita digerir estos carbohidratos y la digestión dura más de hora y media mi papá me decía la digestión dura 3 horas oye eso me lo decía en los años 70 ahorita en el año 2018 no me digas que tu digestión es más rápida que la digestión de los años 70 de los años 80 es la misma digestión brother entonces si te van a meter una inyección de insulina y vas a esperar que un 300 gramos de arroz o 300 gramos de papa te aguanten el trabajo que va a hacer la insulina pues agárrate duro ok y como te dije despide a tu entrenador y contrata un buen entrenador una persona que tenga por lo menos 20 competencias por lo menos 20 competencias ganadas y perdidas pero un tipo que tiene 3 competencias 4 competencias no sabe lo que está haciendo no ha probado suficiente no sabe que su cuerpo el año que viene es diferente porque ella no compite ella nada más es coach pues nada te acredita como coach sino el ensayo y el rol con tu propio cuerpo entonces con 10 competencias bueno si ya hiciste unos ensayos hay gente que compite 10 veces en un año entonces quizás es un poquito irrisorio pero 10 veces en un año no creo que te vaya a dar la cantidad de experiencia que necesitas para poner en peligro otras personas que tienen un sueño que tienen una idea que creen que pueden llegar a largo en este deporte y pues simplemente tú no estás engañando con tus supuestos conocimientos ok no hay nada escrito no todo el mundo es muy inteligente en estos temas pero el ensayo y error en ti en ti mismo verdad sin volverte loco es lo que te va a dar esa capacidad de tutorial a alguien y tratar de llevarlo lo mejor posible para un evento y luego que tengas 10 15 20 clientes ya verás cómo trabajan otros cuerpos también pero primero tienes que ponerte gordo tú bajar de peso tú secarte al más mínimo porcentaje de grasa posible y después inventar ya vas a ver que de 10 veces que te trates de secar 3 nada más van a funcionar bien las otras 7 van a ser un desastre entonces ya tú sabes que de esos 7 desastres que cometiste pues si no te funcionaron a ti quizás no le funcionen a los demás y ya vas a ver que pues de esa forma empiezas a eliminar técnicas que utilizaste que escuchaste que leíste que en realidad no funcionan por eso amigos considera un entrenador que de verdad tiene experiencia que de verdad tiene años años como entrenador y como competidor y así pues quizás te evites la mitad solamente de los inconvenientes porque todos vamos a tener inconvenientes no importa la experiencia que tengamos pero pues podemos evitar ciertos errores ya que tenemos mucha experiencia siempre van a haber errores entonces insulina insulina es muy difícil de usar no todo el mundo puede usar insulina ¿por qué? porque si acumulamos grasa con la insulina pues no la uso más nunca yo lo usé muy poco en mi ociso en mi cuerpo mi cuerpo de Heinz Senior era muy difícil de llevar muy difícil de bajar de grasa corporal muy difícil de secar ¿ok? sobre todo después de que cumplí 32, 33 35 años fue un desastre completo usé muy poco solina y la usé cuando era joven a los 25 26 28 años que ya era muy grande estaba muy apretado y luego cuando la empecé a usar a los 30 30 años la traté de seguir usando no me sirvió no me daba ese tono que yo quería me empezaba a salir grasa por la cintura y pues fue pues no funcionó usen hormonas de crecimiento usen los esteroides convenientes dejen la insulina a los profesionales y cuando la vayas a usar que te ayude un profesional y no un loquito de la esquina del gimnasio que está ahí que se la tira de la que se la sabe todas y no sabe un carajo me despido de ustedes Hein Senior no hay espacio para los pequeños